¡Vamos al lío! ¡Comienza el desafío! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Este es el campeón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, respira, descansa un poquito! ¡Bravo, Jesús! ¡Bien, bonito! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, que puede! ¡Sí, señor! ¿Estás bien, Jesús? ¡Muy bien! ¿Qué tal estás? ¿Te mareas? Vale, coge aire. Mira un poquito para arriba, no mires al suelo. Respira. ¿Tú mandas? ¡No eres madre! ¡Bien! 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 Vale, respira un poquito. ¡Bien! 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 Bueno, en este momento silencio total, es la última silla. Con ella ya llegaría a alcanzar a ese casquillo para colocar la bombilla. Es el movimiento más técnico que tiene que hacer Jesús. Está destrozado, cansado y que cualquier movimiento, tembleque de la piedra podría dejar caer, esa torre que ha construido también. Vamos, bien, Jesús, vamos. Despacito, las rodillas. No hay prisa, Jesús. No hay prisa. La rodilla, muy bien, Jesús, lo tenemos. Ajusta, venga, ahí te queda nada, no te queda nada. Ajusta la rodilla. Ajusta la rodilla, aguanta un poquito y ajusta la otra rodilla. Ahí estás, macho. Bien, maestro. Venga, vamos, Jesús. Venga, tío, que ya está. Venga, ya estás arriba, Jesús. No te queda nada, Jesús. No, un poquito más. Cuidado las sillas. Cuidado las sillas, Jesús, no las muevas. Vamos, concentración, entonces. Tranquilo, Jesús. Tranquilo, coge aire, Jesús. ¡Bravo, no nos da! ¡Bravo, Nair! Tiene que ponerse de pie sobre esa última silla. Guardar el equilibrio mientras Javi le entrega esa bombilla justo antes de enroscarla y da por... ¡Ah! ¡Ah! Ya estás, va, ya estás. Vale. Vamos, respiro. Javi, ahora las indicaciones se las das tú porque es cierto que... Quítame eso, Jesús, que estás quedado con eso, dame. Él no va a ver el casquillo. Déjalo caer. Necesitamos que tú le indiques justo donde lo tiene, ¿vale, Javi? Sí, no te preocupes. Bien. Dejámoslas. Respira y subimos, venga, valiente que lo tienes. ¿Vale? Acuérdate, tu hombro izquierdo, casquillo. Despacito, guarda equilibrio. Búscate el equilibrio, por favor. ¡Vamos! Vale. Búscate el hombro. Búscate el hombro. En tu hombro, justo encima de tu hombro. Llévate el brazo. Basta tu hombro. Levanta un poquito el brazo. A tu hombro. Vete a tu hombro, la mano a tu hombro. Eh, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Silencio, por favor. Silencio. Vamos, Jesús. ¡Hágase la luz! ¡Sí! 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 ¡Sí!